Bueno, vamos a tratar de empezar a usar el Kamikaze Este es para grabar la pantalla y también para hacer tus proyectos un poquito más profesionales Es para grabar la pantalla Es muy importante que primero veas qué tamaño tiene lo que vas a grabar Y si no, antes de poner grabar, acomodar el marco que te da el programa Para ver qué es la parte que vas a grabar Y como que grabar y no expongas todo lo que tienes en tu computador Bueno, pasamos al siguiente paso que es este Bueno, yo aquí ya tengo una película que estaba en el programa que estaba ahí jugando hace ratito Pero bueno, vamos a quitarla Para eso tienes que ir a media y ponerle a extraer O nada más arrastrar el video a tu programa Ahí vas a tener muchas opciones Sobre todo esa de que dice Behavior Bueno, primero es lo que dice biblioteca Ahí vas a encontrar varios iconos de diferentes figuras Como los abogados, casas y todo eso Edificios Bueno, varias cosas que te podrían hacer como para ponerlos al principio o en las orillas Como muchos lo hacen ahí Para fiestas o yo qué sé Está muy completa esta biblioteca de varias iconos o figuras También cuenta con intros Que ya están ya arreglados Para que no tengas que quebrarte la cabeza para abrir los videos O de ahí me puedo retomar Este una idea para hacer tus propias plantillas Para hacer tus intros Pero eso están muy bonitos Además de que le pongas un poquito de música de fondo Y hay varios Ahí en la parte que dice intros Esos nada más en las plantillas Están mostrando ahorita Que también están en el programa Ya sin incluir Ya no necesito darlas buscando o descargándolas Ya vienen ahí en el programa Una cuestión que Bueno, yo supongo que ya lo cargas el programa Desde que lo uses Y explores poco a poco Y ahorita estoy más jugando No es que vaya a ser algo para mí ahorita Simplemente lo estoy mostrando las cosas que tiene Y cómo se ve Qué son las cosas que puedes hacer También a esos Algunos les puedes cambiar las letras o los mensajes Algunos no te dejan Pero ahorita nomás estoy hiciéndolos rápido para que veas Lo que incluye esto Bueno, si te desplazas ahí Ahí te dan varias carpetitas Con los íconos o plantillas Aquí están los intros que te estoy mencionando Que ya depende cuál quieres usar O cuál quieres modificar a tu gusto Después Algunos ya tienen la pantalla de fondo Pero para que no se miren en la película Lo que voy haciendo Se lo puedes eliminar Y puedes cambiar los títulos O poner el mensaje que tú gustes hacer ahí A tu lado derecho Ahí te da la opción De poder cambiarle la O ahí mismo cuando tú le das clic a la plantilla Te da la opción de modificar el nombre Lo que quieras poner ahí O lo puedes poner al principio de la película Como si fuera un Como las películas originales de Hollywood Todo eso Puedes poner los títulos Que se suban Y se aparezcan Y a los efectos Los pones tú Dependiendo qué Quieres hacer con ellos ¿Qué más tiene? Tenemos también ahí Un poquito de nada Que son los Se llaman Las transiciones Que son como Cuando va a ser un Slideshow También Que las imágenes Se desvanecen Que se quitan Los behaviors Es este Es para mover la cámara A ciertos puntos Que te voy a mostrar Cómo se hace Como tenemos Aquí es la parte Que te digo Que Te voy a mostrar Como que se le mueven Las letras La pantalla está rosa Se las puede remover Vas aquí arriba Bueno Y le pusieron Las letras de esta nilla Pregrabadas Este Abajo Puedes también poner Tu web A donde te pueden ir a ver En dado caso Que quisieran ver Tus videos O tus proyectos Y Ya una vez dando like Pues se va a quedar Ya grabado En el video Pero yo te recomiendo Que esto Lo pongas al principio O al final De cada producto Que de cada proyecto Que tengas Si es que vas a Para tus discos Y si es para subir A la internet Te sugiero Que lo dejes Pasmado Todo Durante todo El trayecto Del video Porque habemos Personas que Hacemos eso De irnos al internet Robarlos Y subirlo Como si fuera Nuestro propio Trabajo Nuestros propios Este videos Y pues Como que no No va Bueno Bueno y aquí En esta parte Ya este Es lo que dice Behaviors Es este Por si los títulos Que pusiste En la pantalla O lo que estaba Haciendo Lo que te estaba Mostrando hace rato Es la manera Que puedes jugar Con es que Como las películas Que se desvanecen Que se van Yéndose al fondo Hacia diferentes lados Es para eso Es de los behaviors Dependiendo Que efectos Que tenga Y el tamaño También lo puedes Arreglar De una manera Como quieres Que trabaje Cada uno Y de ahí Pues ya es Al gusto tuyo Como salen También se me olvidó Mencionarte Este Se me olvidó Mencionarte Que aquí Dice Annotations En Annotations No sé si has visto Las novelas Que están pasando Ahorita Que te pasen Como si estuvieras Mandando mensajes De celulares Están ahí No sé Cómo decirte Las cosas Pero ahí Tú puedes poner O los pensamientos De cada persona A ese de Annotations Ahí se encuentran Esos Icons O figuras Donde Le puedes hacer Transparente Y pones el mensaje O lo que Según lo que está pensando Cada Persona Y Bueno Si te gusta Lo puedes usar Pero yo he visto ahorita Los proyectos De películas O eso Que Supuestamente Están mandando mensajitos Y les aparece Lo que están escribiendo Cada teléfono Ahí tienen las imágenes Donde puedes cambiar Cómo le aparece En el celular O las nubecitas Que le aparecen arriba A cada persona Lo que está pensando De la otra Ahí es donde están Esos Iconos Me olvidó Mostrarlos En la imagen Pero Ya una vez que Tengo que hacer El programa Ya una vez que tú Abraza el programa Y vas a ir a Annotations Ahí vas a encontrar Esos Opciones O figuras Para que les cambien Los mensajes Esta es la parte Donde digo Que estoy grabando Que tú vas ahí Donde dice Voice narration Bueno No puedo pronunciarlo bien Ahí tú ya Escoges A partir De qué parte Tú quieres Empezar a grabar O lo que quieras decir Y Para escuchar Te tienes que guardar El audio Que grabases Para que se pueda pegar Justamente Tú no tienes que ir A buscar Donde vas a pegar Sino que automáticamente El programa Donde empezas a hablar Automáticamente Ahí lo pega Y ya después Lo escuchas Si te gusta Lo quitas Si no Le pones efectos Para que te escuches Más Tipo Así que Locutor Depende Cómo lo quieras hacer Y Puedes ir grabando Parte por parte E ir guardando Los archivos Para este Después Editarlos O Si estás listo Para de una vez Hacer Pues ya Esto es el Del audio Para Pues si cuando va a empezar La película El fade in O el fade out Eso lo puedes Ver Ya lo has jugado Con el otro programa Ya sabes Cómo Ponerlo O lo puedes hacer Manualmente Irte Irte a un Al principio O a cierta parte Del video Y le das doble click En el timeline Hay una línea Donde te va marcando El audio Le das doble click A esa parte Y te va a dar Pequeños puntos O dots Como le quieras llamar Y De acuerdo Con donde quieres Que baje el volumen Le baje el volumen O le subes el volumen Y ahí tú vas jugando De acuerdo A lo que tú A tu criterio Lo que quieras hacer Si quieres insertar música De fondo Y escucharte Tú sobre ello O como sea O quieres que se escuche Un Por lo regular A veces En las fiestas O si hay alguien que habla Y no quieres que escuche Tan seco El que esté hablando Si quieres poner Una música de fondo Lo puedes insertar ahí Bajarle un poquito A la música Que se quede de fondo Y subir un poquito El volumen Al Al que esté hablando En dicho Evento Estas son Plantillas Son las que puedes jugar Que se vea blanco y negro Color verde O que se Se transfiera Como si estuvieras Viendolo En una pantalla De fondo Como una computadora Creo que tiene Para laptop Y tiene para desktop Los colores Blanco Y blanco y negro Del tiempo antes Cuando no había De colores De las televisores O de colores O Para que Si lo subes A la internet Que no haya copyright También puedes Pasar en una parte De la pantalla Nada más De aquí Si ya estás listo Y vas a Donde dice Que vas a compartirlo Y aquí pues Ya una vez que le pongas Compartir Vas donde dice Local file Y aquí Vas a dar las opciones Tú vas a bajar Hasta donde dice Regular 1080 1080 Perdón Y le vas a dar Siguiente Aquí le vas a dar El nombre Que le deseas poner Y es muy importante Que sepas A donde vas a mandarlo Yo Trato de copiarlo Como lo tengo yo Dice Primero vas a ponerle ahí Uusers Slash Y El nombre de tu computador Y te vas a poner Videos Para que te lo mande ahí Fíjate que tenga ahí Que cuando termine Te lo reproduzca Terminar Y ahorita Lo voy a poder cancelar Porque no quiero que lo haga Todavía tiene mucho que hacer Pero así es como Debes hacerle Bueno así es que